Cordial saludo, mi nombre es Brandon Orozco, miembro del Semillero de Investigación Tai Chi y Vejez y presento el proyecto denominado Tai Chi como estrategia integral para mejorar la calidad de vida de las personas mayores de Bogotá, en el cual nos planteamos como objetivo mejorar la salud multidimensional de las personas mayores en el contexto de la pandemia a través de un programa virtual de Tai Chi de una duración de cuatro meses, en los cuales desde la parte física en la cual participo se creó todo un protocolo de evaluación virtual que fuese objetivo y de esa forma caracterizar los efectos que tuvo la intervención. Cordial saludo, mi nombre es Oscar Eduardo Daza, miembro del Semillero de Investigación Tai Chi y Vejez de la Universidad Nacional de Colombia. Entre las evaluaciones que se realizaron en la parte cognitiva se tomaron diferentes pruebas estandarizadas a nivel Colombia que mediesen la velocidad de procesamiento, la atención tanto selectiva como alternante, la memoria de trabajo verbal, la memoria inmediata verbal, memoria visual a largo plazo, fluidez semántica y fonológica y por último inhibición verbal. Cordial saludo, mi nombre es Katherine Martínez y hago parte del Semillero de Investigación Tai Chi y Vejez. Dentro de los avances del proyecto se encuentran el diseño de un protocolo de televaluación el cual permitió caracterizar las cualidades físicas y cognitivas de las personas mayores del programa. Además se realizaron tres talleres, un diagnóstico participativo, un taller de Tai Chi Liderazgo y Tai Chi y Vejez.